¡Vámonos! Quítate, quítate la ropa Me gusta que te pongas loca Yo quiero estar dentro de ti Acércate, que no ves que la noche es fría Que te quiero ver bien calientita Tener tu cuerpo cerca de mí Mírame Que me prendes poco a poco Solo llévame y enciérrame en tu piel Yo solo quiero sexo Quiero sexo contigo Sexo sin compromiso Y así tocar, sentir, mojar tu cuerpo con el mío Sexo sin un motivo Y así te vengas conmigo Llenarte de placer Y sé que tú quieres lo mismo Quédate, quédate conmigo Dame tus sentidos Enseña tu instinto animal Tócate, hasta quedarte sin aliento Así como si fuera tu primera vez Yo solo quiero sexo Yo solo quiero sexo Quiero sexo contigo Sexo sin compromiso Y así tocar, sentir, mojar tu cuerpo con el mío Sexo sin un motivo Y así te vengas conmigo Y así te vengas conmigo Llenarte de placer Y sé que tú quieres lo mismo Yo quiero sentir tu cuerpo Darte un poco de placer Vivir el momento No pensar en lo que pueda suceder Y así te mueves Y te metes en mi cama Me tocas y te mojas Y me encanta Yo quiero todo contigo Aunque sea por una noche Lo haremos en la cocina En la sala En el coche Me gusta ver que entras Y que sales como espuma Pero me queda claro Y como tú no hay ninguno Yo solo quiero sexo Quiero sexo contigo Sexo sin compromiso Y así tocar, sentir, mojar tu cuerpo con el mío Sexo sin un motivo Y así te vengas conmigo Llenarte de placer Y sé que tú quieres lo mismo